Cuarta, cuarta batalla, octavo. Sale roll, sale roll, sale roll. Todos, en tres, dos, uno. Tú no eres conocido y no eres interesante. Tú no eres interesante, tampoco eres conocido. Así es la rima del niño. Y si tiran algo interesante, lo voy a dejar en recorrido. Es una más, me queda otra más de nada. Loco, estos jurados espero como si supieran. Tienes cara de que entrenas. Y yo vengo a batallar para que mis cinco lucas valgan la pena. Yo no tengo cinco lucas, loco, eso me da pereza. Batallar contigo, loco, ni siquiera me interesa. Roll, no tienes destreza. Rolea bien la hierba para que salga humos de tu cabeza. El yo es diferente, todo lo que digo. Si tú no tienes cultura, yo no soy conocido porque tu rap está lleno de basura. La mejor es anónimo, salió de la literatura. Pero tú no eres anónimo para salir del anonimato. Eres un chivolo, formato, que está esperando un cuatro. Ey, yo, humano, yo te hablo y te ladro. No hables de mi cuadra que después de eso te cuadro. Eres tú, Roy, eres un toy. Te mato hasta el día de hoy. No pienso en soles, yo pienso en bitcoins. Ey, yo, loco, no hables de lo que invierto. Tengo tres preguntas y piensan que es cierto. No soy conocido, perfecto. Si no soy cristiano, no puedo entrar al templo. Piensa bien lo que estás diciendo. Que ser yo es algo que es lo que yo merezco. Así que, mano, si me trabo, la ya puedo arreglar. Tienes lentes, tienes cara de que tú miras mal. Y viendo cómo te comportas veo que eres un subnormal. Si no te quieren en tu casa, en la plaza, ¿qué vas a esperar? Se te fue el aire por no tener conexiones. Loco, yo me siento estando en un parque de diversiones. Yo soy cristiano porque siempre me hacen menciones. Y atrás mío tengo como diez jugadores. Es diferente, loco, lo que yo hago. Es diferente, loco, pero no ha sido mejor. Yo no tengo bitcoin porque no tengo inversión. Porque cada día lo que tengo lo gano con sudor. Y los manos que tu ritmo hasta ahora no me pega. Yo no sé cómo explicarte que tus rimas me llegan. Y hasta ahora rapeas hasta la hueva. Tú dejas tu orgullo y me cago en el poco que te queda. Y tú quieres que le metes tan perfecto. En todas tus barras no te hagas el correcto. Porque no transmites, no tienes efecto. Tengo que hablarte, yo soy el freestyle en concepto. Yo soy más hardcore. Espero que las alas en tu cuello te ayuden a llegar más alto. Porque con tu talento ni cagando. Porque tienes altitud, pero de freestyle estás asfalto. Así que, mano, en serio, Goye Gil. Vienes con bitcoin, yo tengo con. Así es con beat. Oye Gil, tú no puedes contra mí, mi hermano. Yo vengo contra uno y se creen mentir. No me quedo en tri, loco, solo hago free. Es la forma de fluir la que me puedo exigir. Yo sé que no tienes bitcoin y vas con beat. Tú te vas en chosicano y yo me voy con beat. Yo, es diferente todo lo que yo digo. Es diferente, loco. ¿Qué está pasando? Tú no armas tu cuadro porque tú no estás fumando. Yo te doy mi cuadro y terminas volando. ¿Qué tiene que ver que fumes? Es mi culpa si consumo. Yo no tengo por qué hablar de ti para crear más humo. Ellos locos, ¿cómo quieres que te partas? Si eres el chivolo, que eso lo clava en la cuarta. Yo hago freestyle siempre y para la gente. No es mi culpa que no entiendas que mi rap es diferente. Dale, dale. Que lo mío es bueno y no encuesta mal. No es que sea más de lo mismo. Es que soy poco habitual. ¡Tiempo! ¡Gente fuerte los aplausos! Pasa a la izquierda, Rappo. Ok. Señores del jurado, pasa uno. La siguiente. Esta es para la cuenta de tres, dos, uno. ¡Pasa Chatín! Chatín, un número, porfa.